Buenos días, tardes, noches, gente. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal el audio? Gente, hoy vamos a jugar Fortnite, ¿vale? Pero la versión Lego. Estoy, sí, no estoy en mi setup ahora. Inclusive, estoy en otro sitio donde la iluminación no es muy buena, así que dame un momento. Ahora debería ser perfecta. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. A ver. El día de hoy, ¿vale? Estoy con, o en este caso, con lo que sería Fortnite, ¿vale? Pero quiero probar la versión Lego. No la he probado nunca, ¿vale? Por cierto, me he encontrado un mensaje algo de Twitch Studio, de que iba a dejar de compatibilidad, no sé, lo voy a investigar, ¿vale? Pero si sabéis algo, decídmelo en comentarios, por favor. Vale. Vamos a ver, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Al fin y al cabo, vamos a jugar. Cambiamos de ventana, sin mucha dilación, y aquí tenemos el perfil de juego, ¿vale? ¿Dónde estoy? Aquí está. Esto es Fortnite Lego. Nunca he jugado esto, ¿eh? A ver. Voy a coger calabazas. Oh, mira, voy a coger cositas. Estoy en modo, no sé si es superviviente o no sé qué cojones es. Habla con la capital, no sé qué. No sé, ¿quiénes son estos dos? No tengo ni idea, pero en teoría esto es modo supervivencia o algo así. Recoger madera. La puedes recoger de todo, hasta piedra. Un montón de movidas, ¿eh? La puedes recoger. Hay una versión con Star Wars, pero no la he probado. Es primera vez que estoy tocando Fortnite Lego, ¿vale? Así que si sabéis alguna cosa, decídmelo, ¿eh? ¿Qué es esto? Las bolsas. Vale, vas recogiendo todo lo que vas viendo, ¿no? Por el cierre de madera, las bolsas. A ver, aquí. Ahora. ¿Hay que hacer una casa o algo así? O sea, estoy recogiendo todo. Ah, pero y una vez que recoja, la mochila se me llenará, me imagino. La verdad que dejé entre probar y comenzar a configurar OBS y todo, si me ha hecho de noche y no he podido, o sea, si hubiese sido más fácil de día por cuestión de probar, pero aquí están los chicos estos. es que hay más de todo, ¿eh? Hay de todo. Recoges todo lo que puedes, ¿vale? Y una vez que coges, aquí tengo dos personas que pasan. cuando estoy construyendo. Ya. ¿Qué vamos a construir? Técnicamente hay que construir. Vale. Hay de todo aquí. Ah, pero sigue apareciendo cosas, ¿no? Pero... Aquí no salen bichos, ni salen gente rara, ni random, ¿no? Por cierto, hay que crear el mundo. Yo lo he creado, ¿vale? Mira, puedes correr. ¿Esto qué es? Un tablo. Granito. Vale, coge granito. Más... O sea, a comida hay para aburrir. O sea, eso no hay problema. Lo que quiero es construir. ¿Cómo es esto? Árbol. Esto es más fruta de esta movida. Más madera. Madera para tirar para el techo, ¿vale? Vale, pero... ¿y ahora? ¿Quién me dice? Aquí está esta gente. Es de noche. Me molaría mucho. Hay que irse. Un tablón. Te puedes subir al agua, vale. Puedes nadar. ¿Ok? Pero... ¿Y ahora? ¿Esto qué es? Una piedra o algo así no hace un bicho con morderme, ¿no? O verín. Vale. Vuela en el mundo completa misiones de juegos libres de lego formales. Vale. Vale. ¿Y cuándo veo el destructor imperial? Estoy aquí creando directores. ¿Qué están haciendo? Vale. Te subes de nivel gracias. ¿Ok? Está amaneciendo. Hay que aprovechar el día porque si es de día puedo construir una casa o algo así. No sé. Técnicamente, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Comida hay para tirar para el techo? No la voy a recoger. Ahí hay como animales o algo así. No la voy a recoger toda, pero la estoy colocando toda. Ya está. Es como una vaca, ¿no? Eso que es ella. ¿Qué es esa la vaca? ¿Serdeña o qué? Ay, tan mona la vaquita. Ay, que cuqui tú también quieres. Toma. Toma, vaquita bella. que mona, Dios mío. Eso me lo quita. Vale. ¿Qué es aquello? Vamos a ir a la comida. Vale, pero necesito una casa. ¿Casa? Ah, mira, ahí hay algo. Es como un mundo libre, ¿no? Algo así. Es un mundo que tú creas o se crea cuando tú, cuando tú inicias por Nike Lego, te da la opción de crear como un mundo, ¿vale? En función de si quieres supervivencia o quieres ¿cómo se llama? ¿Quieres ¿cómo se llama? Creación o algo así o construcción. recoger. Joder. ¿A dónde coño lo llevo esto? Esta casa está chula, ¿eh? Venga, vamos a dejarlo aquí. Aquí. Madera. Depósito inteligente. Eh... transferir. ¿Qué? 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 ¿Qué coño eres tú? ¿Una gallina? ¡Hola! ¡Tamón la gallinita! ¿Una gallina? Joder, pues no hay... ¿Qué? ¿Le has puesto un huevo? Ah, pero es mierda, o sea... has cagado, te acaricio y me cagas, ¿no? Joder. ¿Tú o aquí? ¡Que no! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! Vale, aquí pues, venga, ¿dónde estabas? Estoy probando. Ahí. ¿Qué es esto? Eh... herramientas. Joder. ¿Vale? ¿Vale? No. Ah... Aquí. En mis dominios. Aquí. Muy bien. Puedo construir cosas. Permiso. ¿Qué necesito? ¿Qué es esto? Cimiento dinámico. Una casa. Ah, joder. Puedo construir todo lo que quieran. Ya va. Lo que sí voy a hacer es aprovechar esta casa. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo se abre? Ah, coño, son mis cosas. Ok, ok. ¿Cómo arreglo el suelo? ¿Qué pasa con una? ¿Qué pasa con una? ¿Cómo? ¿Qué queda? Sí. A ver. Planos. Quiero la valla, ¿no? ¿Qué coño es esto? Una valla. Una coño. Pues, o sea, puede ser lo que te dé la gana a nivel de construcción. Eso me mola. Había un juego en Roblox que podías hacer castillos y movidas y... También... Oh, joder. Vale, vale. Un poquito más allá. Ya. 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 Ahí. Podías hacer, ¿sabes? Quiero un jardín, podés hacer un huerto. Venga. ¿Cómo le doy la vuelta a esto? Eh... Así, ¿no? Ok. Así. Joder. Complicado. Lego, prácticamente. A mí me mola el Lego. Yo sé... Padre, vale. Inclusive... Mi hija le encanta el Lego. Le fascina el Lego. Yo creo que tenía muchos juguetes de Lego. ¿Sabíais que Lego se hizo en Copenhague? Perdón, en Dinamarca. Mi mujer tiene familia en Dinamarca. Entonces... Ah, mira. Ahora sí puedes pegar TV, ¿no? Y la verdad es que... Estoy pensando... Vamos, tenemos en mente... Acalarme. Pongo yo abajo y lo acabo, ¿no? Vale. Ya entendí. Ya le pillé. Hacer un viaje a Copenhague. De vacaciones. Acá, está muy pegado. Aquí. Aquí. Ok. Ok. Vale. Ahora me giramos. Aquí. Este muro me mola. Porque... Creas perímetros, ¿sabes? Hay otros juegos en rolos también que tienes que crear perímetros, defender y tal. Y pues llegan criaturas y tienes que disparar. O sea... Hay de todo. O sea... En el canal van a venir muchos juegos de todo tipo, ¿vale? Vais a ver y conocer todo tipo de juegos. Ahora estoy con Fortnite Lego, pero después vendrán muchos más. Ahora estoy haciendo este directito aquí. Ahora, pero después vendrá otro directito esta noche, ¿vale? A medianoche. Así que hoy doble directo. En el que vamos a jugar... Fortnite, pero también vamos a meterle a otro jueguito que, sorpresa, sorpresa, vais a flipar. Aquí hay una piedra. Vamos a darle la vuelta a esto. No sé si puede... ¿Puedo meter uno más? Creo que sí. Espero que no haya espacios y nadie se me cubre. Y aquí le damos la vuelta. Aquí, evidentemente, le voy a echar un poquitín, un poquitín para atrás. Así. Ahí. 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 Hay como pequeñas separaciones, pero esto depende. Depende también de cómo me pongo yo. Si estoy debajo de los muros, ¿verdad? Ahí. Espera. Estamos puertas abiertas. Y no lo cerramos después con aquí otro, ¿eh? Justo, mira, es que es preciso, ¿eh? Se está haciendo de noche, ¿eh? Hay otro que es en Roblox, que también lo he jugado, que se llama Construye para sobrevivir, que también está súper chulo. A mí me ha gustado. Y la verdad que hice pedazo de castillo aquí en TikTok, por cierto, en Lexmer, ¿vale? Que es mi TikTok, igual que aquí en Twitch y en YouTube. Todo igual. Pues la verdad que hice un edificio prácticamente. Me costó varios días y la verdad que estuvo súper chulo. A mí, prácticamente, la construcción y también los juegos de estrategia me molan mucho. Es retos, como todo. Madre mía, ¿cómo me llaman? ¿Cómo me mandan mensajes los creadores estos para que metan códigos y tal y cual? No sé si te dan mensajes automáticos o no, te cari. ¿Dónde voy? Aquí. Mirad que he hecho doble muro, ¿vale? Pero bueno. Venga, es más rápido. ¿Qué hace hacer de noche? A ver si salen cosas de noche o no sé. No hay idea. O criaturas o pollas locas, pero bueno. Y lo de los animales, estaría guay traerlos para acá, ¿eh? Estaría guay. Voy a ver si les puedo traer. Voy a ver si puedo construir una... Como una especie de... ¿Cómo se llama? Refugio de animales, como un establo. Estaría guay también. Venga. Joder. Ahí. Aquí están los animales y ballenas, aquí están abiertos, lo que puedo hacer es, exacto, traigo todos los animales, que se vengan todos pergantos, aquí, cimientos, si, se me acabaron, se me ha acabado esto, ostras, ah, se había pillado, ok, ok, la música, eh, está como lindo, eh, que se de noche, eh, rapidamente, ok, Vale I'm here I have five I have five Chicken Put the Evidentemente no, donde estoy yo, claro está. Entonces... Joder, no sé dónde es coño ponerlo. En fin, vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Una puerta. Cimiento de granito, cimiento de madera. Ah, mira, perdemos granito. Cuenta. 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 Se le van las ollas estos, eh. Para eso estoy volando. Cuenta los tíos estos. Estoy como volando, ¿no? Ah, mira. Ah, coño. Puedo volar. Puedo volar. Esto es una flipada. Esto es una flipada, pero totalmente, eh. Mira, voy en mi caso. A ver. Abrir ajustes de voz. Tal. Ya. Para buscar grupos. O sea, puedo organizar y crear, eh. Grupitos, eh. Amistades. En fin. Vamos a salirnos, ¿vale? Vamos a salirnos, ¿vale? Volver a la sala. Sí. A ver. Estamos probando, ¿vale? Hay de todo. Es verdad que Fortnite tiene opciones infinitas, ¿vale? Infinitas para jugar. O sea, tiene prácticamente de todo, ¿vale? Vale. Bueno. Mundo libre, eh. O sea, tienes como un mundo libre. Vale, tengo mi mundo ahí. ¿Vale? Ya puedes. Aparte del mundo este, ¿vale? Battle Royal. Este es el Battle Royal standard. No, pero no me gusta el mundo libre Pero también te podría salir, ¿no? La parte de Star Wars, ¿dónde está? Pues a ver que me molaría jugar eso Voy a invitar gente Aventura Rebelde A ver, perdonad Ahí me veo, Econo Investigue el lugar de la colisión Esto es lo que quiero ver Lego Fortnite Vamos a ver Consíguelo ya Ah, claro, tienes que pagar Tienes que pagar, o sea Ok Proconstruction He de admitir que tiene mil cosas Para ver Lo voy a ir Lo voy a ir Perdona Bajo el audio Lo voy a ir investigando todo, ¿vale? Pero uno por uno Es que hay de todo Hay de todo Esto es que va, va, va Va, va, va Esto es como una especie de batalla Ya, el código de isla Vale Voy a ir creando, ¿eh? O sea, puede tener código de creador Y vas entrando Me imagino que Inclusive, mira Estoy ahora Y me van llegando códigos de creadores Pero vamos Para aburrir Vamos a jugar el Battle Royale estándar ¿Vale? Que tengo tiempo de no lo juego A ver qué tal Dame un segundo Mientras la ventana Un segundo Los Battle Royale, ¿vale? Los Battle Royale, ¿vale? Generalmente Suelen competir en sí mismo ¿Vale? Porque tienen Diversos Diversas categorías ¿Vale? Y esas categorías Pues evidentemente Entre sí van compitiendo Muchas veces Pero bueno Vamos a investigar Nuestro trabajo Y investigarlas Todas Todas Conocerlas Todas A ver Venga Juga a tu servidor Quiero partida Quiero movimiento Quiero Ahí, ahí ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Segundo No, claro No, eso No, eso No, eso había salido Pero no Ahí estamos Vale Quiero movimiento Vamos a poner Saludos De parte mía El Ex-Man Eh ¡Nos de caemos! ¡Nos de caemos! Vamos a ver Tengo un equipo, ¿eh? Venga Estos van para allá Si estos van para allá, yo también volveré Paro aquí porque a ver si agarro algo, ¿sabes? O sea, no quiero llegar con las manos vacías Mala educación ¿Y este tío? Un hijo de puta Tampoco yo podría decir ¿Qué es este tío? ¿Este tío era ser? ¿Este tío era ser? ¿Dónde está el tío era? Por eso yo no tengo ni armas ni pollas, ¿eh? ¡Ruve, joder! ¡Ah, hijo de puta! ¿Te has quedado con todo? ¿Qué es este tío? La ira de Zeus se cierne sobre ti Y se avecina una fatalidad Debes demostrarles el valor de la humanidad A Zeus y a los guardianes del Olimpo Antes que el cielo se oscurezca Por fin un futuro digno de predecirse Ya, oye ¿Por qué me encanta una tragedia? Joder, porque eres una loca siniestro, tío Tengo un coche, ¿eh? Es una puta casa de tener armas o algo, ¿eh? No veo nada ¡Suscríbete al canal! Fíjame cómo está ¡Eh, tío! ¡Berman! ¡Cóndor! Joder Una casa, en fin Y el coche Y cositas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, que puta Saco del cono Voy a entrar aquí Me abro camino, joder Me abro camino Joder, ¿tiene una arma? No me he dejado Coño, ¿res esto? Comida, ¿no? ¿Qué coño? Eso, todas las olas que tienen No dispares ¿Qué coño está? Balas importantes Esto me importa 4 pedros No, está hermano Esta sí Y la bala Es aquello Ahora nos vamos a entender ¿Tiene algo? ¿Tiene algo? Eso Este es otra cosa Eso es Mierda ¿Qué tal nos tocan huevos estos? Vale Vale Me había lástima Claro Venga Tira ¿Dónde está coño Están estos? ¿Tú se dónde coño? Ah, claro Van Saliendo Escapando Evidentemente Que se cierra Todo, ¿sabes? Entonces, claro Se cierra todo Saludos Saluditos Ah, mira La guita este Tiene ahora las tres Las tres vidas Que se cierra la estor Pero esta ya está la gente Bien Lento Tengo que ver Dentro Citro 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 Duper Citro 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 Y la vela de la gente ahí Yo entiendo hasta allá Se oye, el movimiento, eh Se oye, el ar, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué eres, Merlín? Sí, criatura. Vamos a ver ¿Qué? Ahí viene, ¿no? Claro. Ah, viene, ¿no? ¿Qué está debajo del barco? El Caronte. Oh, está aburrido. Eh, 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 dispara más duro, anda. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Perfect. que pasao, se me ha gugeao eh, me he gugeao que coño coño, me he gugeao me he gugeao que coño que ha pasao que pasa debe estar todo ahora va a ver ahora me había gugeao me he gugeao me he gugeao si espera lo que pasao voy tarde no, a rígara osea, esto es un gugeao esto es correr como un desquiceao esto es una corredera loca a quien coño lo voy a disparar cuando viene lo que viene que viene la la pube esa corre que viene de ella que viene no 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 ¡Vamos a ver! ¡Pierta! ¡Raz! ¡Me caído! Me he caído pero me sigo tirando Arriba, no joda Claro Claro, viene, viene, viene Ya va, un segundo Si Si, eso es lo que lo digan Segundito, gente Segundo, gente Ya va, ya va Momento Momento, momento Mira, se va a seguir cogiendo, claro Joder, que bien No, 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 no No, 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 no Ya va, ya va No, no, no No, no, no No, no Corre Es que Quedamos Quedamos pocos Ahora estamos Segundo, chicos Segundo Que viene Que viene Oh, oh, oh Puta Esta se va a esconder aquí Ostras, ostras Ostras, ostras ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? Ostras, 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 que estaban reunidos en un equipo En fin Chicos, chicas Esta noche, a media noche Hola española Vamos a hacer Un directito Fortnite Fortnite Lego Y Pachi De una Muchas gracias Y nos vemos esta noche Adiós Seguidme Ok Gracias.